Carrasco Céspedes e IRL ofrece a toda la comuna para su matrimonio, bautizo, cumpleaños o eventos en general, fotografías digitales, videos en HD, grabaciones y fotografías y videos con dron, impresión de fotografías de su celular, cámara digital, tarjetas de presentación en papel fotográfico, plastificadas, imantadas y mini calendarios, además letreros para su local comercial, nos encuentra a un costado de la plaza de ILOCA, primer nivel de radio ILOCA, celular y whatsapp de contacto, más 56 9 68 53 44 25. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video